Amante Amante La ranfla Silverado Levantada Un ring rover El modesto se la pasa Es su casa Tiene raza No se raja Su carnal fue su madre Pura lata Pa' mi hermana Cosas cambian Mi padre trabajando Pa' comer Y yo de niño Les madroso Por la cosa del lar En una mantarraya Un buen plonte Pa' relajar Un setenta y don Julio E hice espejo Pa' brindar Pa' disfrutar En nombre de tareas Se los dejaré Se los dejaré A lo bien Por la brecha me paseo Montado en mi rehicera A gusto le acelero Un antro pa' relajar Al palé a una cantina Lugares pa' tomar Pérez por ácido Ay no ma' Y el modesto se la pasa Y el modesto se la pasa Porque es su casa viejo Y puro rancho Vilde Pura lumbre En mi un directo Con trofeo La manzana pisaré A cada rato A cada rato Negocios arreglando Soy empresario Centenario va brillando El espera anda bailando En el rancho Me relajo Verde, verde Yo les mando A los gringos Si recibo Si recibo Ay testigo La clase de la planta No les sigo Tranquilito Ay los miro Mi irso reina Lanzador Lo mas importante Pa' mi son mi todo Primo Dios un abrazo Donde quiera que se encuentre Yo siempre los respaldo Rumbo pa'l canto Que malo un gallo